¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! La morga de Panamá, esta es una cosa fácil y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la morga, si es, la morga de Panamá Vamos a bailar la morga, si es, la morga de Panamá Vamos a bailar la morga, vamos a bailar la morga Vamos a bailar la morga, vamos a bailar la morga Ay, tú tienes un caminado, que me tienes atorzado Y cuando baila la morga, oye mamita que buena está Ahí, con la mano arriba, 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 todo el mundo Vamos celebrando, los cubanos Recordando que no haría todos los creantes de Cuba La mamá arriba, arriba, allá, 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 allá Arriba, 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 arriba Y dijiste así, morga pa' aquí, morga pa' allá Vamos a bailar la morga, ahí vamos a системanar Ahí vamos muchacha, vamos a bailar Vamos a bailar la morga, ahí Ay, cargamos, tiene la fuerza que le viene a cantar Ay, que Panamá, ay, que Panamá hasta pronto Ay, que Cuba, 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 levanta la mano Ay, que Cuba, 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 Un pasito para adelante y un pasito para atrás Reggaeton time, reggaeton time, reggaeton time ¡Que viva Cuba! 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 ¡Servientes con todo el amor! ¡Gracias! ¡Servientes con todo el amor!